Hola, soy Félix Torres Gómez, investigador del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y esta es la conferencia Nuestras Calles, General Félix U. Gómez, que va dentro del ciclo de conferencias Memorias de Nuevo León, organizado por tres museos. Originalmente esta conferencia la iba a dar el 29 de mayo de 2020 en el Auditorio del Museo del Noreste, pero como todavía nos tenemos que seguir quedando en casa, se va a transmitir vía internet. Agradezco mucho a mi amiga Blanca Laura Muñiz, jefa de la Biblioteca del Museo de Historia Mexicana, y a Leonardo Martínez, coordinador de este ciclo de conferencias y gran promotor de la historia. En esta conferencia les voy a hablar de Félix U. Gómez, revolucionario que el 21 de junio de 1916 detuvo a tropas de la expedición punitiva norteamericana, que buscaban en nuestro territorio, en Chihuahua, a Francisco Villa. También les voy a hablar de la historia de esta calle de Monterrey, que desde 1927 lleva el nombre de Félix U. Gómez. Sobre esta avenida, que antes era conocida como Zona Oriente, se instalaron varias fábricas importantes, una compañía fundidora, una fábrica de cartón y cajas, una empacadora de carnes frías, y colonias como la Obrera, la Terminal, la Moderna, y tal vez no sé si logren imaginar, pero sobre esta avenida también pasaban unas vías del tren. Para empezar, quiero decirles que Félix U. Gómez es mi bisabuelo, y por las historias que se contaban en casa, empecé a interesarme en investigar su historia. Así empezaría desde el 2006 a recabar algunos datos, encontrándome algunas falsedades o exageraciones en cuanto a lo que contaban algunos familiares o lo que escribieron destacados historiadores. Su nombre original es Félix Gómez Uresti, pero cuando él entró a la Revolución en 1913, cambió el orden de sus apellidos, y se hacía llamar y firmar, y firmaba como Félix U. Gómez, donde la U correspondía a Uresti. Sus padres fueron Francisco Gómez Valderas, de la Hacienda Encarnación de Guzmán, y Celsa Uresti Veloz, de San Salvador, Zacatecas. Este matrimonio tuvo cuatro hijos, Félix, que fue el mayor, que nació en 1888, después nació una niña, Eusebia, que nació en 1893, pero lamentablemente falleció al año y meses. Blas nació en 1895 y murió en 1918, y Donaciano, que nació en 1896. Pero esta persona, por alguna razón, se puso Feliciano, seguramente por admiración a su hermano mayor. Feliciano viviría y está enterrado en San Salvador, Zacatecas. Félix viviría en Gómez Farías, Coahuila, haría labores del campo. También se trasladaba a El Salvador, Zacatecas, que está relativamente cerca, sobre todo por las vías del tren, y ahí se dedicó a labores mineras, ya que su tío era el administrador de la mina, la protectora. El tío Marcos Uresti Veloz, junto con otros mineros de El Salvador, Zacatecas, se unen al movimiento maderista. Entre ellos iba Matías Ramos. Se unen en 1911 al coronel Idelfonso Pérez y al general Rafael Cepeda. Después de que termina este movimiento armado maderista, Marcos Uresti se convierte en comandante de rurales en El Salvador, Zacatecas. Y sería hasta la Revolución Carrancista, cuando él, junto con Matías Ramos, telegrafían a Venustiano Carranza para unirse a su movimiento. Y se dirigen a Concepción del Oro, donde Eulalio Gutiérrez, como presidente municipal de ese lugar, se levanta en armas contra Victoriano Huerta. Pero, lamentablemente, el 15 de marzo de 1913, a Marcos Uresti lo hacen preso y lo llevan a San Luis Potosí, donde varias veces lo amenazan con ser fusilado. Y no sería liberado hasta julio de 1914, cuando fuerzas carrancistas toman la ciudad. Entre estas fuerzas, iba su sobrino, Félix Hugo Gómez. Y es que Félix Hugo Gómez no había entrado a la Revolución porque tenía un hijo pequeño de un año y se dedicaba a labores de campo en Gómez Farías. Pero, al ver el arresto de su tío, al mes y medio, él se une a las fuerzas que traía su tío Marcos y Matías Ramos, en la que sería la Brigada del Rayo. Así, el 27 de abril de 1913, su primera acción de guerra es el descarrilamiento de un tren militar en la estación Santa Elena, muy cerca de Gómez Farías, donde él vivía. Y tendría varias batallas que, por ejemplo, narra el escritor y historiador Ricardo Covarrubias, en su libro Calles de Monterrey, y cito, en el combate de Concepción del Oro, Félix Hugo Gómez había dado su sangre por la Revolución, sufriendo una herida de la que tardó 15 días en sanar, y que le valió el ascenso a Teniente Coronel. Aquí vieron una fotografía tomada en Concepción del Oro, que seguramente corresponde a esta descripción, porque Félix está sentado y está vendado de un brazo. Este nombramiento de Teniente Coronel que le había dado Eulalio Gutiérrez el 16 de marzo de 1914, se lo referendó Venustiano Carranza el 7 de abril de 1914, esto desde Ciudad Juárez. Eulalio Gutiérrez, después, como gobernador y comandante militar de San Luis Potosí, le otorga el nombramiento de Coronel, el 2 de noviembre de 1914. Después, el mismo Eulalio Gutiérrez, pero ya como presidente provisional de México, lo nombra general brigadier, el 20 de mayo de 1915, desde la hacienda Ciénaga del Toro. El 15 de junio de 1916, causa baja de la brigada El Rayo y alta en la brigada Canales, donde llega como jefe de esta brigada que estaba asentada en el Carrizal Chihuahua. Esta brigada tenía la intención de hacer frente a los villistas y estar vigilando a las tropas norteamericanas de la expedición punitiva que nos habían invadido buscando a Francisco Villa. Esto, a pesar de las protestas de Venustiano Carranza, 12 mil hombres, 12 mil soldados norteamericanos altamente equipados entraron al territorio nacional en busca de Francisco Villa. que había asaltado la población de Columbus, Nuevo México. Debido a que las protestas de Venustiano Carranza no fueron tomadas en cuenta por los norteamericanos, el 16 de junio de 1916, el gobernador y comandante militar de Chihuahua, Jacinto B. Treviño, le mandó un mensaje al general Purchin, comandante de las fuerzas expedicionadas en nuestro territorio. Le señaló que cualquier movimiento de tropas que no fuera hacia el norte para abandonar nuestro país serían atacadas por fuerzas carrancistas, a lo que contestó el general norteamericano que su gobierno no le había dado esas restricciones y que él movería sus tropas en la dirección y en el momento que creyera oportunas. como reacción al día siguiente mandó al capitán Charles T. Boyce y Lewis S. Morey que fueran 130 kilómetros rumbo a Ahumada, Chihuahua donde se encontraba la línea del ferrocarril para ver los movimientos de las tropas y ver qué tan cierta era esta amenaza. Así lo hicieron estos capitanes y el 20 de junio llegaron a la hacienda de Santo Domingo propiedad de un norteamericano ahí pasaron la noche y Félix U. Gómez recibió informes de la presencia norteamericana en esa hacienda por lo que puso guardias para ver el movimiento de esas tropas. Muy temprano por la mañana del 21 de junio llegaron informes de que las tropas norteamericanas ya venían en camino al carrizal. A las 7 de la mañana se alcanzó a ver la polvadera que levantaban los caballos norteamericanos en el camino de Santo Domingo. Cuando llegaron mandaron un mensaje escrito señalando que iban a pasar por el pueblo del carrizal y que iban rumbo a Villa Ahumada. Genovevo Rivas Guillén fue a entrevistarse con ellos después lo haría el general Félix U. Gómez señalándoles que no tenían permiso para desplazarse en otro rumbo que no fuera hacia el norte que esas eran las instrucciones que ellos tenían pero el terco capitán norteamericano no hizo caso insistiendo en que tenían que pasar por ahí y que iban a Villa Ahumada. El teniente coronel Genovevo Rivas Guillén renata lo que señaló Félix U. Gómez a los norteamericanos que procuraran obrar con prudencia que él sentiría mucho que se fuera a registrar un choque entre ambas fuerzas pero el capitán Boy contestó que tenía órdenes de ir a Villa Ahumada y que pasaría sobre nosotros contestándole mi general Gómez que si creía poder pasar que lo hiciera. Este enfrentamiento entre tropas norteamericanas y mexicanas fue inevitable debido a la terquedad del capitán norteamericano Charles de Bois. Este era un militar de academia y había escrito un libro de tácticas militares. Lamentablemente él tenía toda la intención de enfrentarse contra un ejército sea villista o carrancista porque como él se lo dijo a sus soldados un día antes él quería hacer historia y señaló también que cada soldado norteamericano valía por diez mexicanos que cuando empezaron los balazos los mexicanos correrían. Ambos bandos se preparaban para el combate. Los mexicanos estaban en línea en la entrada al pueblo del Carrizal. Los norteamericanos del otro lado desmontaron de sus caballos y empezaron a avanzar. Avanzaban unos pasos y se tiraban al suelo. Volvían a levantarse avanzaban otro tramo y se tiraban. Ellos esperaban que los mexicanos dispararan primero pero no lo hacían y seguían avanzando. Del lado mexicano el general Félix Gómez dio instrucciones al capitán segundo Reyes Askin que fuera al interior del pueblo para que el primer regimiento atacara a los norteamericanos del lado derecho. También dio instrucciones al teniente coronel Genovevo Rivas Guillén que tomara 30 hombres y atacara a los norteamericanos por el lado izquierdo mientras todos los demás soldados del segundo regimiento contenían el ataque norteamericano. También señaló que si había algún soldado que se tratara de escapar que lo fusilaran. Esto porque algunos soldados entre ellos Daniel González Corella quien se sentía ya desesperado y quería ya atacarlos a los norteamericanos pero era claro que en cuestión de diplomacia había que esperar que los norteamericanos atacaran primero. Por eso señaló que el que se quisiera retirar que fuera fusilado. También señaló al trompeta que tocara fuego. El general Félix U. Gómez después de dar estas instrucciones es asesinado por balas norteamericanas asumiendo el mando el teniente coronel Genovevo Rivas Guillén. Del lado norteamericano Charles T. Bois también muere en el combate. Asume el capitán Morey el mando de las tropas norteamericanas y lo que él hace al verse rebasado es huir. Huir con las gentes que todavía le quedaban llegando a Santo Domingo y después logra llegar hasta Casas Grandes Chihuahua donde se encontraba el cuartel general de los norteamericanos. Este combate creó un gran conflicto ante una inminente guerra entre ambos países pero logró la solidaridad de los países latinoamericanos. También permitió que ya las tropas norteamericanas aunque no abandonaron de inmediato el país se quedaron acuarteladas y ya no hubo más movimientos de sus tropas en nuestro territorio. El cadáver del llamado por la prensa el héroe del carrizal fue llevado hasta la ciudad de Chihuahua. Allí lo despidieron las autoridades y continuó su camino hasta la ciudad de Saltillo donde llegó el 26 de junio a las 10 de la mañana. La prensa señala que 5 mil personas lo despidieron en su paso hacia Gómez Parías su lugar natal y donde lo esperaba su familia su tío Marcos Uresti se encaró de levantar el acta de defunción allí lo esperaban también su madre sus hermanos su hijo de 4 años Francisco y la viuda Magdalena Hernández que se encontraba embarazada y a los 3 meses dio a luz a un niño que le puso por nombre Félix lamentablemente a las 2 horas falleció al llegar a este tren especial a Gómez Parías bajaron su cuerpo que venía dentro de un cajón con hielo el tren no dejó de pitar hasta que fue enterrado Félix U. Gómez al fallecer subió de grado de general brigadier a general de brigada y su antigua brigada el rayo cambió de nombre por la de Félix U. Gómez en 1938 el gobierno de Lázaro Cárdenas le otorgó la condecoración al valor heroico de primera clase y en 1945 el poeta Renato Ledoux escribe o lo menciona en uno de sus poemas y cito una pequeña parte de ese poema tal vez nos iba para la confraternidad continental de la refriega que le dio a la punitiva Félix U. Gómez en el Carrizal en el 50 aniversario de su fallecimiento el gobernador de Coahuila Braulio Fernández acudió hasta su tumba para una ceremonia cívica y en el centenario de su aniversario el gobernador Rubén Moreira colocó en letras de oro su nombre en el Congreso del Estado junto a las grandes personalidades de Coahuila a revolucionarios como Madero o Carranza eso es algo digno de mencionar ahora vamos a hablar de la historia de la calle de Félix U. Gómez en Monterrey el 30 de agosto de 1927 en el ayuntamiento de Monterrey se discutía el cambio de nombres de algunas calles se hacía especial mención de Félix U. Gómez una propuesta anterior o la propuesta de los periodistas de Amado Nervo otras menciones eran de Leona Vicario Salvador Díaz Mirón Narciso Mendoza o Serafín Peña la primera opción para que llevara el nombre de Félix U. Gómez fue la calle de las flores que se encontraba a espaldas de la purísima pero al fin de cuentas se decidió que fuera Serafín Peña quien llevara el nombre de esa calle la siguiente propuesta fue la plaza de San Jacinto que se encontraba a dos calles de la Alameda pero tampoco se decidió ya que ese mismo año esa plaza desapareció para construir la escuela monumental José Joaquín Fernández de Lizardi después se hicieron mención de la calle Colegio Civil o Reforma pero hubo desacuerdo entre los regidores y al fin de cuentas la calle que decidieron que llevara el nombre de Félix U. Gómez fue la que hasta ese momento se llamó Zona Oriente claro que llevó tiempo que la gente se acostumbrara al nuevo nombre en un plano de Monterrey de 1865 realizado por Isidoro Einstein vemos el Repueble del Norte zona de futuro crecimiento de Monterrey ahí alcanzamos a distinguir lo que después sería llamada zona oriente o calle zona oriente las demás calles de este repueble tampoco están marcadas bueno están dibujadas pero no están señalados sus nombres pero correspondería a un primer desarrollo un desarrollo que apenas empezaba de la calle de Washington a Ruperto Martínez y de Ruperto Martínez a Arteaga solamente estaba en proyecto todavía no se alcanzaba a urbanizar y como dije todavía esa zona no tenía nombres de las calles por lo que su desarrollo apenas apenas empezaba construcciones que estaban cercanas a la zona a la futura zona oriente fueron el molino de Hércules que estaba a dos cuadras y también el fortín de Tenerillas donde fue la defensa de Monterrey de 1846 contra el ataque norteamericano estas dos construcciones estaban sobre el río Santa Lucía para el año de 1880 el nombre de la calle de la zona ya aparece en algunos documentos del ayuntamiento y en un plano de 1894 ahora si aparece el nombre escrito pero está en tres diferentes lugares que correspondían a los límites de la ciudad y se sobreentendía que uno era zona oriente o IFELIXU Gómez la otra era zona norte hoy Colón y el otro era zona poniente hoy la calle de Edison y es que para 1890 la zona empezó a tener un gran crecimiento compañías como la minera fundidora y afinadora Monterrey que después sería conocida como Peñoles se estableció en esta calle en el límite con el río Santa Catarina este plano también nos señala las vías del tren que venían desde la estación del golfo y llegaban a esta compañía minera para dar servicio testigo de este paso del tren por la calle de la zona lo encontramos desde la desde la escuela Álvaro Obregón hasta lo que hoy es el edificio de la Croc imagínense por ahí pasaba un tren y testigo de este paso del tren o de estas vías tenemos a dos calles irregulares una es la calle la de Zarco que está en Colón y Reforma atrás de una clínica del IMSS frente casi frente al colegio a la escuela Álvaro Obregón la otra calle es Peñoles que está entre M.M. del Llano y Espinosa y es que en estas dos calles daba daba curva para 1880 una compañía de carnes seca salada y carnes frías con degolladeros se establece en esta calle de la zona y el documento señala que está frente al ramal del ferrocarril del Golfo a la compañía minera posiblemente el lugar exacto es donde después se localizó la mantequera mantequera lirio en la manzana de Isaac Garza Adolfo Prieto Félix U Gómez y Augusto Melgar esta compañía mantequera en el 2013 se incendió totalmente incluso en el proceso de desmantelamiento en el 2014 se volvió a incendiar la calle de zona oriente para 1908 se encontraba ya urbanizada del lado poniente lo que se conocía como el repueble del norte pero del lado oriente no estaba todavía totalmente desarrollada así se presentan planes para ampliar las calles de Carlos Salazar Treviño e Isaac Garza pero los dueños de esos terrenos Luis Guimalda Lorenzo Cantú Anicleto Cantú Santos Garza Manuel Cantú Treviño y R. Smith se inconforman en el ayuntamiento y no desean donar terreno para construir una escuela y una plaza solo aceptan el terreno necesario para prolongar las calles Carlos Salazar Treviño y Isaac Garza el ayuntamiento lo acepta y permite esta urbanización en 1909 hay una gran inundación en Monterrey y testigo de eso hay un plano realizado por G. Castañeda donde se ven los daños causados por esta inundación que en la calle zona oriente fueron mayores seis de sus calles que iban desde Mier hasta Washington fueron inundadas y tal vez cinco cuatro o cinco de estas manzanas fueron totalmente devastadas ya que debido a la fuerza del río cambió su causa y entró hacia estas calles este plano de 1909 también nos ubica una plaza la plaza Oaxaca que se encontraba en las actuales calles de Félix U. Gómez J. G. Leal Madero y Reforma exactamente frente a lo que después sería la escuela industrial Álvaro Obregón también en este plano podemos ubicar unos baños públicos baños Santa Teresa que se encontraban en la esquina de zona oriente con Modesto Arriola justo aprovechando el río de Santa Lucía un anuncio de 1924 señala que José Treviño está vendiendo lotes urbanos contando con agua luz camiones y tranvías y haciendo hincapié en que es en esta zona verdaderamente obrera seguramente por lo que después ya sería llamada colonia obrera y es que muy cercano aquí estaban varias fábricas como la fundidola afinadora de Monterrey cajas de cartón mantequera entre otras esta urbanización corresponde a las manzanas que se autorizaron para ampliar en 1908 de las calles de Carlos Salazar Treviño e Isaac Garza pero en esta ocasión incluía también la de Adolfo Prieto eran 10 manzanas lotificadas este plano también señalaba la ubicación de algunas fábricas señalaba que eran jaboneras ahí no alcancé a investigar cuál de las jaboneras que existían en ese momento correspondía a esas fábricas un anuncio de 1925 señala la nueva ubicación de la fábrica de cartón y cajas Monterrey S.A. en la esquina de la calle de la zona oriente y calzada madero este anuncio también incluía un dibujo en perspectiva de las naves de la fábrica y el ramal que venía por la calle de Colón o después llamada calle Colón para incorporarse a la calle de la zona después Ferizu Gómez formando lo que después sería la calle Zarco lo que quedaría de esta vía sería la calle Zarco una calle irregular que está justamente atrás de la clínica del IMSS en la esquina de Ferizu Gómez y Colón en frente y tres años después sería colocada la primer piedra de la que sería la escuela industrial Álvaro Obregón que sería inaugurada por el general Plutarco Elías Calles que vino en representación del presidente Pascual Ortiz Rubio este edificio cuenta con bellos vitrales de Roberto Montenegro y actualmente es ocupado por la escuela de la preparatoria número tres de la Universidad de Otono de Nuevo León esperando que este edificio en un futuro pueda albergar un museo como lo fue Colegio Civil como pasó en el caso de Colegio Civil ya que esta escuela industrial cuenta con grandes naves muy adecuadas para la exhibición de arte contemporáneo o de escultura a propósito de la escuela Álvaro Obregón les presento la siguiente fotografía que fue tomada en la esquina de Félix U. Gómez y Madero seguramente se tomó después de 1930 ya que se alcanza a ver la escuela Álvaro Obregón este grupo este grupo de personas que vemos son albañiles que estaban construyendo una estación de gasolina que actualmente continúa ahí pero ya modernizada allí vemos a Eucario Ruiz que lo interesante es que Eucario Ruiz cuando tenía 10 años era un soldado villista y al ser capturado por fuerzas carrancistas de la Brigada del Rayo iba a ser fusilado pero fue perdonado o fue salvado por el general Félix U. Gómez según lo que me contó el hijo de Eucario Ruiz el arquitecto Juan Ruiz Anguiano que hace poco falleció en un plano de Monterrey de 1928 podemos apreciar la urbanización que tuvo la calle Félix U. Gómez hacia el norte allí se aprecian cuatro calles de la Colonia Terminal que limitan con la calle Félix U. Gómez y mucho más arriba se alcanza a ver la urbanización de la Colonia Moderna otro plano de 1940 vemos las mismas cuatro calles de la Colonia Terminal sobre la avenida Félix U. Gómez pero esta avenida continúa se ven lotes grandes sobre la avenida Félix U. Gómez hasta llegar a la colonia a la pequeña Colonia Reforma pasamos esta Colonia Reforma y sigue la avenida Félix U. Gómez vemos más lotes grandes y llegamos a la Colonia Moderna en un plano de 1946 vemos a la Colonia Moderna a partir de ahí continúa continúa la avenida Félix U. Gómez vemos varios lotes grandes que después serían industrias y termina la avenida en la avenida Nogalar una nota periodística de 1951 señala que la Colonia Moderna está formada por 148 manzanas sin pavimentar y con problemas de transporte otra nota señala en 1954 problemas con la distribución del agua en 1953 se inició la canalización del río Santa Catarina en esta obra cabe hacer mención que mi abuelo hijo del general Félix U. Gómez trabajó como dibujante esta canalización permitió recuperar los terrenos que habían sido devorados por el río en la inundación de 1909 logrando que en los años 60 se construyeran los condominios Constitución y del otro lado el complejo de hospitales del seguro social sobre la avenida Félix U. Gómez hubo otras construcciones relevantes que ya no ya no detallamos está la escuela Nuevo León que se construyó entre 1935 y 1936 o la tienda Salinas y Rochas donde actualmente se encuentra el periódico El Horizonte también sobre esta avenida fue lugar de algunos bares y cantinas que exorcitaron varios pleitos con esto concluyo esperando que el nombre de Félix U. Gómez sea conocido no solo porque lo lleva a una gran avenida de Monterrey sino porque la gente sepa que él dio su vida por defender a México de un ejército invasor también espero que este video contribuya al conocimiento del desarrollo histórico de esta parte de la ciudad muchas gracias hasta luego que el nombre de Félix U. Gómez que el nombre de Félix U. Gómez que el nombre de Félix U. Gómez de Félix U. Gómez de Félix U. Gómez de Félix U. Gómez